¿Qué tal? ¿Cómo les va? Es un placer saludarlos y acompañarlos. Como cada ocasión tenemos el reporte meteorológico. Se mantiene vigente este potencial de lluvias, de tormentas en partes del centro del país. Asimismo, hacia el noreste, las altas temperaturas continúan. En el noreste, Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas, muy por encima de los 30, hacia el centro, aquí en Ciudad de México, no suben mucho, pero de todos modos un tanto cálido, aunque con condiciones de nubosidad y todavía con este potencial de chubasco y tormenta para esta tarde, el porcentaje es de 50%, tómelo en cuenta, y la temperatura que alcanza 27 grados. Esta noche, 18, parcialmente nublado con algún chubasco ocasional. Miércoles, jueves, viernes, vemos que este panorama se extiende. Medio nublado, mayormente nublado por la tarde, algún chubasco ocasional. Porcentaje es alrededor del 50, 60%, hay que tomarlos en cuenta. Las temperaturas mínimas, entre 12 y 13 grados, valores máximos de los 26 a los 28. Estado de México, hoy con condiciones de cielo mayormente nublado, chubasco, tormenta, en Texcoco, Ecatepec y Nesa, máximas entre 29 y 30. Mientras que Natizapantla, Nepantla y Naucalpan llegamos a los 27. Y la presencia de lluvia, reitero, sobre todo por la tarde. Y aunque no son lluvias generalizadas, se mantienen latentes. Querétaro mayormente nublado, 30 grados, Morelia 34, igual que Cuernavaca y Puebla 28, sin descartar algún chubasco ocasional. Puebla 28, cielo parcialmente nublado con algún chubasco. Y esto se mantiene válido para miércoles, jueves y también para el viernes. ¿Quién nos ve desde Guadalajara? Atención, hoy en la Perla Tapatía, 34 grados. Caluroso, brumoso. Atención, los próximos días que siguen las altas temperaturas, con máximas entre 33 y 34 grados. Luna llena actualmente cambia a luna menguante ya este viernes 12 de mayo. Buen provecho si está comiendo. Y siga bien informado en este telediario vespertino.